Gracias por continuar con nosotros. Desde la semana anterior, la estación de policía del municipio cuenta con nueva comandante. Se trata de la teniente Andrea Márquez. La oficial de policía llega después de ejercer por un par de meses en el municipio de La Ceja, al igual que también estuvo al frente de la comandancia en la localidad de la Unión Antioquia. Es un reto bastante grande, pero estamos muy comprometidos trabajando articuladamente con el ejército, con la administración municipal. Se han estado realizando unas campañas, unos patrullajes, también se han realizado unas actividades de registro y control a los establecimientos, al sector de la galería, que es una de las partes más críticas del municipio y estamos prestos para colaborar a lo que la comunidad requiera. Acá recibiendo la estación, pues darles como un parce de tranquilidad a la comunidad. En el momento hay una disminución en el homicidio, en las lesiones personales y en el hurto. Igualmente, también como invitar a la comunidad en el tema de la sana convivencia. Se ha disminuido un poco las riñas debido a un nuevo horario en los establecimientos y pues eso nos ha favorecido mucho en cuanto a las lesiones personales. Entonces, pues agradecemos a la comunidad que tenga una sana convivencia, que por favor, pues mover en el tema del consumo de vidas embriagantes. La teniente Andrea Márquez hace el llamado y la invitación a los habitantes del municipio a que confíen en la policía y vean en la fuerza pública un apoyo a las comunidades. Acá estamos prestos pues para recibir cualquier queja, cualquier denuncia que la ciudadanía tenga. Pues les pedimos a la ciudadanía que por favor nos colabore, que nos den información, que pongan las denuncias, porque así pues nosotros podemos actuar, porque muchas veces pues ocurren hechos, pero nosotros no nos ponen en conocimiento de nosotros, entonces pues es un poco difícil actuar así. Entonces, invitamos a la comunidad que se acerque, que confíen nuevamente en la institución, que aquí estamos prestos para servirles. Reitera la comandante de Estación de Policía Sonzón que los números a los cuales los habitantes del municipio se pueden comunicar con la policía son el 321-841-2620 o al 604-869-1901.